Listo, jóvenes Entonces, básicamente Me preguntaba Laura Sobre el de las letras Es básicamente lo mismo Igual, si a ustedes les pasan los ejercicios agualteros Ella saca cinco y ustedes sacan menos dos O sea, sean avispados La verdad, sería una ventaja para ella Y una desventaja para usted Listo, jóvenes Entonces, vamos con él Me dice Laura El séptimo Entonces, por favor, pregunten Lo que no sepan, pregunten Porque yo no quiero que me digan Profe, es que usted nos puso el taller de una vez ¿Y qué? ¿Y qué? Iba a decir Y no pudimos Preguntarle nada Tuvimos muchas dudas Y ya nos hizo sus pilas con eso Ah, entonces es el jueves, mañana Sí ¿Mañana? Sí Sí, porque mañana les voy a hacer un ejercicio Oiga, sí Acordémonos que nosotros hicimos el cambio Muy bien, Natalia Entonces, el jueves es mañana ¿Y por qué? ¿Cómo así? Porque cambiamos la clase pasada Que el viernes era estadística Sí, que cambiamos que el viernes era estadística O sea, que el jueves es mañana No es el jueves O como ustedes quieran Por esta semana No, porque ustedes me hacen Profe, pero es que el viernes es el jueves Por esta semana no Quiz totalmente presencial No, 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 no Me acordé No, porque es que yo se los voy a hacer oral Yo les voy a... Ellos me tienen que hacer sustentación el martes O sea, a ver, a ver, a ver Los que presentan quiz de matemáticas virtual Tienen que hacer sustentación la próxima clase No es que solamente envíen el quiz De 50 a 50 En cambio, ustedes Si todo el quiz es lo que ustedes hagan acá ¿Cómo así, profesor? Tú nos haces O sea, tú nos mandas el ejercicio Lo hacemos Lo hacen, lo entregan Y eso vale solamente el 50% de su quiz Y la pregunta que yo Las preguntas que yo les haga el martes Es lo que ustedes vale el otro 50% Que es la sustentación de que ¿Ah? Sí, claro Otros ejercicios O sea, yo le pregunto a usted Yo le pregunto ¿Usted qué haría acá? ¿Usted qué haría acá? Por eso les digo Que les conviene más a los que ven Por eso el viernes es el quiz de matemáticas Listo Ay, ya ingresó Walteros No, no puedo explicar Si explico, no explico Explico una parecida Le voy a cambiar las letras O sea, sí Les voy a cambiar la letra Aquí le voy a colocar Le cambio la letra Y ya Listo Buenas noches Señorita Walteros Hace como 5 minutos Ya le había explicado Sí, 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 sí A mí se me olvidó Es que a mí se me olvidó Que ustedes iban mañana A virtual Listo jóvenes Entonces les voy a explicar Este que era muy parecido El taller Buenas noches Señorita Laura Ahorita te reenvío Los videos de la clase Te reenvío Los cuatro ejercicios Que ya hicimos en clase Para que por favor El día de hoy A las siete y media Me entregues el trabajo ¿Listo? En la clase pasada Falteros Falteros Sí señora Falteros Lo primero que nosotros hacíamos Hacer un reemplazo ¿Cierto? Un reemplazo Este es un ejercicio Muy parecido al taller Es que no puedo colocar Los ejercicios del taller Debido a que tú No me has entregado el taller Porque básicamente Esto estaría yo Haciendo el taller a ti Ah ok Me toca hacerlo hoy Y lo envío hoy ¿Sí? Ah listo Ayer no hicimos ayer Tú todo el mundo Ya lo entregó Menos tú Ah bueno Listo ¿Y dónde está el taller? ¿En plataforma? En plataforma Sí Igual yo ahorita Te revuelvo en reenviar Todas esas imágenes Y eso ¿Listo? ¿Dónde está X Que voy a colocar? Voy a colocar B ¿Cierto? Entonces aquí sería B Raíz de X Menos raíz de B ¿Cierto? Y aquí sería B Menos B Igual a cero sobre cero Ténganlo en cuenta Jóvenes El viernes hay quiz Y las personas que van virtual El quiz que van a hacer Va a valer solamente el 50% Va a valer el 50% Y el día martes Me van a hacer una sustentación ¿Listo? Y eso sería el otro 50% ¿Sí? Y eso sería el otro 50% Listo El martes tenemos dos horas Y no puedo quitar dos horas ¿Listo? Sería indeterminado Sería indeterminado ¿Listo? Entonces aquí sería indeterminado Entonces ¿Qué hacemos? ¿Cuál sería la conjugada Señorita Laura? De este ejercicio Más O sea sería raíz de X Más Raíz de B Muy bien Excelente Esa sería la conjugada Esa sería la conjugada Laura y Juan David La cámara No me ha llegado reporte Juan David Te dejo en sala de espera Por favor No ya enviaron el reporte No a mí no me han enviado nada Creo que la mía No me funciona a veces Reporte los dos O si no los dejo en sala de espera A mí no me ha llegado nada Ningún reporte Pero si el profesor Leonardo Ya sabe que me hace tiempo Le pasa eso A veces no funciona El profesor Leonardo No Si el profesor Leonardo No me escribe en cinco En diez minutos Los dejo en sala de espera Más raíz de B Cámara encendida Obligatoriamente Aquí sería arriba y abajo También multiplicar Por raíz de X Más raíz de B ¿Listo? Listo jóvenes Laura ¿Cómo sería arriba El numerador? Por favor ¿Me dices? Sería entre paréntesis Sí Raíz de X Sí Cierro paréntesis elevado a la 2 Sí, muy bien ¿En la mitad que iría? Un menos Muy bien Abro paréntesis ¿Qué sigue? Raíz de B elevado a la 2 Muy bien Excelente Sobre Entre paréntesis X menos B Y aquí si era raíz de X Más B Más raíz de De B Muy bien Más raíz de B Excelente Listo Y eso me quedaría arriba ¿Cómo? Raíz de B a la 2 No Se elimina la raíz de un cuadrado B a la 2 A B No X a la 2 No señora Se elimina el cuadrado Con la raíz ¿Cuánto sería? X menos B Muy bien Y aquí sería X menos B Y quedaría Raíz de X Más raíz de B ¿Y qué se elimina? Acordémonos que el propósito de esto es X menos B Muy bien Arriba ¿Qué me quedaba? Un 1 Uno Muy bien Un 1 Y quedaría 1 1 arriba Sobre raíz de X Más raíz de B Listo Reemplazo En donde está X No coloco X Sino que Ay B Muy bien Y eso quedaría 1 Sobre raíz de B Más B Más raíz de B Juan ¿Cómo me quedaría eso? 1 ¿Unos? ¿Cuántos son las manzanitas? Una manzana más otra manzana Quedaría dos manzanas O sea que sería Dos 2 Raíz de B ¿Listo? Jóvenes Estoy esperando Walteros y Juan David Puedes mandar esa foto Por el grupo Ya le escribí al profesor Listo Ya le voy a escribir a Leo De pronto está ocupada Hola Leo ¿Cómo estás? Es que tengo a Walteros Y a Juan David Diciéndome que Supuestamente tienen Problemas de conexión Que ya te habían avisado Entonces por favor ¿Me confirmas? Yo no tengo Problemas de conexión Tengo problemas Con la cámara Pero tienes que encender Cámara ¿Cómo haces en educación física Señorita? Cámara está encendida Profe Lo que pasa es que Se ve en negro Cuando entro a educación física Me toca pegarle El computador Para que funcione a veces Listo Vamos con esto Aquí quedaría Uno menos Raíz De Uno Menos A a la dos Sobre A a la dos Listo Límite Límite Este es el que me indicaba Juan David Si no estoy mal Límite Cuando A tiende a cero Listo Joven Jesús Por favor Dígame Que es lo primero Que usted hizo Que haría primero En este ejercicio El profesor Señor Jesús Señor Jesús Yo Jesús No lo veo Sin gafas Jesús No ve desde ahí Venga Se lo pongo Grande Ya Ahí Lo veo ¿Qué es lo primero Que usted hace Señor? Sustituir Muy bien Señor Jesús El Señor Jesús Me dice Profe Lo primero Que usted Tiene que hacer Allá le bajan El volumen Licol Contrólate Por favor Uno menos Raíz de qué Uno menos Cero a la dos Cierto Cero a la dos Me he dividido Entre Cero al cuadrado Listo Y eso se daría Pues acá Ya le puedo bajar El El Jesús Aquí sería Uno Menos Raíz de Uno menos cero Cierto que sí Sobre cero Y pues uno Menos cero ¿Cuánto nos daría Jesús? Uno muy bien Que haría Uno menos Raíz de uno Sobre cero Y pues la raíz de uno Equivale a cuánto? A uno O sea que me quedaría Uno sobre Uno menos uno Arriba Y abajo cero Y pues uno menos uno Nos daría cero Y lógicamente Sería Indeterminado ¿No? Indeterminación Ahora sí Jesús Lo importante ¿Qué harías? Esa cosa ¿Cómo es que se llama Esa cosa Las empanadas Como cuando uno Hace empanadas Te vas a hacer Lo del cambio Es que se llama Como cuando uno Hace buñuelos ¿Cómo es que se llama Eso? Conjugada Jesús Conjugada Profe tengo Una duda existencial Jesús Sí Es que Profe Cuando uno Hace buñuelos Esto es Profe tengo Una duda existencial Dime Cuando es así Y hay dos Menos ¿Se cambia el primero O siempre se va a cambiar Espérez Aquí Primero que todo Acordémonos que siempre En una conjugada Cuando vamos a hacer Esto de racionalización Si no es el mismo término Que se multiplica Ahí abajo Sino la conjugada En específico Solo se cambia el signo De la mitad ¿Cuál sería el signo De la mitad? El menos O sea que es lo mismo Pero ya no va Uno menos Uno menos raíz Sino uno más raíz Del resto Esa es la conjugada Esa es la conjugada Solo cambiar el signo De la mitad Solo el signo De la mitad No cambiar el signo De todo Sino solo el que va En la mitad En este caso La conjugada sería Como la dijo Jesús Uno más Raíz de uno Menos a a la dos Y ya Y abajo Hacemos exactamente Lo mismo ¿Listo? Hacemos exactamente Lo mismo Listo Señor Jesús ¿Cómo le quedaría El numerador Que es donde usted Hizo la conjugada? Uno a la que Muy bien Excelente Señor Jesús Uno a la dos Menos Muy bien Paréntesis Raíz de uno Menos a a la dos Muy bien ¿Qué pasa? Que uno a la dos ¿Cuánto le da? ¿Cuánto le daría? Uno Muy bien Excelente Señor Jesús Y raíz De uno Menos al Al cuadrado Al cuadrado ¿Cuánto le daría? Aquí Aquí me falta el cuadrado ¿No? ¿Cuánto le daría? Muy bien ¿Por qué es necesario Colocarlo? Esto es muy importante ¿Por qué es necesario Colocarlo entre paréntesis? Porque es muy necesario Colocarlo entre paréntesis Que no sea Julia Ni Natalia Porque se cambia el signo Muy bien ¿Y usted para dónde va Jesús? ¿Para dónde va? Menos Lo colocamos entre paréntesis Muy bien Se elimina la raíz Con el cuadrado Y quedaría uno Menos a a la dos Jesús Ya quité la raíz Ya lo coloqué Entre paréntesis Dime por favor ¿Cómo queda el uno El segundo uno Después del paréntesis Y cómo queda el a a la dos? Por favor dime ¿Cómo queda el uno Que está dentro del paréntesis? ¿Con qué signo queda? ¿Y cómo queda el a a la dos? El uno Queda aquí como Muy bien ¿Y el a? Pues Positiva Porque cambia los signos Muy bien Así como le cambiaste el signo al uno También le cambias el signo al a Está negativa Queda positiva Esto es lo que me hace El joven Juan En Juan Andrés Que cree que Olímpicamente Todo se puede eliminar De una De una Él cree que una resta Se puede eliminar Con una simplificación De arriba y abajo De una O sea Él llega y me hace esto Toca boletearlo Porque esos errores Toca boletearlos Llega ahí Bueno Sabemos que se eliminan los unos ¿No? Porque uno menos uno va a ser Pero el Juan Andrés sabe Que le queda el a a la dos Y él olímpicamente Llega y me elimina el a Y está Y elimina todo A él se le eliminó todo de un Eso está mal Perfecto Es una pregunta El a la dos Es una simplificación De numerador y denominador Y tienen que eliminarla Por aparte Eso no lo pueden hacer Eso no lo pueden hacer En matemáticas sería Un error Un error Carrafal ¿Por qué razón? Porque es que usted no puede hacer eso No es que Primero está sumando Y restando Y tiene que quitar Esa suma Y esa resta No se puede No se puede No se puede No sean flojos En matemáticas Sí, pero en su mente Las matemáticas no Profe, y digamos Si cuando uno Exactamente En matemáticas Si hay prioridad De operaciones Si usted simplifica Está simplificando Una suma y una resta Usted no Usted Y yo sé que lo hacen En la mente Ustedes saben que Ese resultado Lo van a simplificar Con el numerador Y el denominador Pero analíticamente En papel Eso no se puede hacer Listo Y en este caso Aquí quedaría A a la 2 A a la 2 Y ahora sí Ahora sí Eliminan Ahora sí Ahora sí Eliminan Eliminan Esto Y ahora sí Vamos a eliminar Lo que olímpicamente Los jóvenes hacían Ahora sí Eliminamos Los dos 1 Acá eliminamos Los dos 1 Eliminamos Este 1 ¿Por qué se eliminan? Porque acuérdense Que están sumando Y están O restando En este caso Es una resta Y tienen lo mismo Pero con signo contrario Después de que eliminamos Los 1 Se eliminan El a a la 2 ¿Cierto? Y me quedaría 1 arriba Profe ¿Por qué le vamos A colocar la palabra Al límite? Porque todavía no se sustituye Solamente por eso Acordémonos que Mientras no se sustituya Le colocamos el límite Cuando tiende a 7 Entonces Arriba iría 1 ¿Cierto que sí? Arriba iría 1 Y abajo ¿Qué va Jesús? Dime por favor Muy bien 1 Más Aquí quedaría 1 más Raíz de Raíz de 1 Menos a la 2 Y eso quedaría 1 sobre Ahora si sustituyo 1 sobre 1 Más Raíz ¿De qué? De 1 menos 0 al cuadrado Eso también daría 1 medio ¿No? Y eso sería igual a 1 sobre 1 más Entonces aquí se haría 1 menos 0 Que a mí me gusta Pasito por pasito Y aquí sería 1 sobre 1 más raíz de 1 ¿Cierto que sí? Y pues raíz de 1 Sería igual a A 1 Y quedaría 1 más 1 Igual a 2 O sea que me daría 1 medio ¿Alguien? ¿Saben que estaban fáciles? Estaba como sencillito Profe Sería igual A 1 medio ¿Alguien tiene alguna pregunta Jóvenes? Yo Super fácil ¿Saben que no era tan complejo Como parecía? Profe Profe Es que me tocó Me hicieron un trasplante De boca No puedo ir Que es que me quedó Bonita Creo que me está ignorando Listo jóvenes Ahora sí comenzamos La explicación Profe Repito Profe La verdad yo ya he hecho Profesora Seis ejercicios De este tema Se han cansado 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 ¿Qué tiene que estudiar Para el día viernes? Tiene que estudiar Por favor Tiene que estudiar Por favor Por favor Por favor Ay no No mentiras Todavía no lo puedo hacer Porque tengo que explicar División sintética No Hoy voy a explicar División sintética Voy a hacer una actividad División sintética Porque el primer quiz Que voy a hacer Es de solo Factorización Dime Dime Y porque yo no los escucho Dime Guanteros Pero yo no los escucho Profe Es que te están hablando Hace como 14 horas Perdón Estaba como apagado Ahora sí Dime Profe Tengo una Existencia Digamos Cuando De una vez Podemos eliminar Los dos Signos O sea Los dos De arriba y abajo ¿Se puede hacerlo De una vez O tengo que eliminar Primero uno Y después Paso al otro ¿De qué estás hablando tú? O sea ¿Puedes rayar? ¿Aló? Ay mire Eso es muy importante O sea Lo que El error que yo les estaba Diciendo de Juan David Que eliminaba La dos Perdón A Juan A Juan Andrés Que eliminaban Los unos De una vez Y el A A la dos ¿Sí a eso A dónde te refieres? Sí O sea Digamos No No lo pueden hacer Entonces Tengo que sacar Otro y ahí Sí eliminarlos No te entiendo No te entiendo O sea ¿Qué tienes que sacar? Digamos Elimino este Ya Rún Entonces Para poder eliminar El otro Tengo que Poner otra vez Ey Guay Exactamente No puedes No puedes eliminarla Al cuadrado De una vez Profe ¿Y si no queda nada Ni arriba ni abajo ¿Qué se hace? ¿Qué pone un no? No Eso jamás va a suceder En este caso No quedó nada arriba Queda uno Pero abajo siempre va a quedar algo O donde no se hizo la conjugada Pues vamos a explicar División sintética Ok Ya Esa era mi no existencia Pues lo vamos a explicar División sintética Para que yo pueda hacer el queso Porque lo voy a dividir En factorización Y raíces Por afán Entonces Por este momento Dejamos en Steinby Raíces La verdad iba a colocar El quiz de factorización De raíces Pero a mí se me olvidó Que les tengo que explicar Primero División sintética Entonces voy a dividir El quiz En factorización Con división sintética O sea Puede ser Cualquier caso de factorización Y división sintética Y este tema No estaría incluido En el quiz Sino hasta que yo explique Raíces públicas O sea Este tema De este taller Que vimos ayer y hoy No va incluido En el quiz Hasta que yo lo explique Y hagamos una actividad De raíces cúbicas ¿Sí me entendieron? ¿Sí o no? Solo No El quiz sería Solo factorización Solo factorización Con cualquier caso Y división sintética Y el segundo quiz sería Raíces cuadradas Que es este tema Y raíces cúbicas Que hasta que yo no lo explique Y no hagamos actividad No hace Comencemos Aunque yo ya les he aplicado División sintética Entonces Sí Ya le había explicado No me haga el feo Ya le había explicado Listo Entonces Tú 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 Expliquemos con una actividad Pero este no es para entregar hoy Es que el quiz lo haría Hasta la otra semana El primer quiz lo haría Hasta la otra semana O sea Igual no lo van a entregar hoy Esta actividad no la van a entregar La entregamos el viernes O sea Cambia todo O sea El hecho de que yo no haya explicado División sintética Anula el quiz de esta semana Y lo mando para el martes Hasta que no terminemos Lo de división sintética Y no haga el primer quiz Con factorización Y división sintética Nada más Es que luego me tocaba Pero a veces no nos lo explico Yo no sabía Yo no sé qué Entonces Lo comenzamos a hacer Pero todavía no se entrega Todavía no se entrega ¿Por qué dije? Todavía no se entrega No ¿Cármenes? Ese es el homework Uno o dos No Yo nunca les he puesto Ese debe ser como el dos Con lo que vamos a exercise Porque yo no me acuerdo Igual lo vamos a hacer En clase No, yo ya he puesto Un homework Voy a poner homework Dos ¿Qué? Sí Yo puse uno Sí hay uno Ese es el dos No No De matemáticas Puse uno como de cubos O algo Ahí cálmese Cálmese señorita Como así podemos hacer Otra 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 Actividad Sí Por eso es que me toca Explicar diez veces Pero si no la escucho Yo que culpaba Otra vez Con micrófono Primero Vamos a hacer una actividad División sintética No se entrega Otra vez No se entrega Otra vez Y qué vamos a ver En el quiz Profesora Solo factorización Normalita Y división sintética Raíces cuadradas El quiz Con raíces cuadradas Que ha aplazado Para el segundo quiz Cuando ya veamos Raíces cúbicas Y hagamos la actividad ¿Listo? ¿Entendido? Gracias Award 2 Que yo ya había puesto Uno Sí Sí Yo he puesto uno Miren y verán Miren la plataforma Y verán Que yo he puesto uno ¿Por qué lo hago Con actividad? Porque igual Yo ya les había explicado División sintética Desde el primer periodo Sino que ustedes nunca Me prestan atención En el primer periodo Yo les Ay Alejandra Como se atreve Con esa cara Mirarme físicamente Y decirme que no Yo ya lo había explicado Entonces debería poner Evaluación de una Sí Yo lo expliqué El primer periodo Yo no Yo no iba a pasar División sintética Con ustedes Sabiendo que el límite Es con división sintética Vamos con el primero Ahí esto Lo feo de esto Es que es muy largo Porque usted no estudiaba En esa época Sí Cuando ustedes Vieron factorización Yo les expliqué División Ah Menos mal que todas Estas bracerías De parte de Alejandra Están grabadas Bueno Jogor uno Ya Gracias Juan Pablo Por Por Aportar Menos 8x A la 3 Listo Voy a preguntar Señorita Walteros ¿Por qué Utilizamos División ¿Por qué Cuando yo expliqué División sintética Dijimos que La Utilitaríamos ¿Por qué? Yo no me acuerdo Tal vez no estoy sincera No Por lo menos Soy sincera Entonces es un alivio Para mí Que usted diga Que no me acuerdo Listo ¿Por qué Utilizábamos División sintética Jogor Muy bien Igual Muy bien Esta Se llama Josie Josie Primero que todo Primero que todo Por ejemplo Arriba Porque no puedo Utilizar Factorización ¿Qué caso Podría aplicar En el de arriba En el numerador No Factor común Uno siempre piensa Que cuando hay muchos De pronto Aplicaría un factor común Por agrupación Ustedes Presten atención Y está dibujando Que lo estoy pillando Estoy mirando ahí Listo Factor común Por agrupación Uno pensaría Pero factor común Por agrupación Tendría que ser Una cantidad de términos Par Para poder hacer Entonces no se puede En el de abajo Así si éramos Factor común Por agrupación No No se podría realizar Porque tenemos Un ocho Tenemos dos Lo máximo Que se le puede sacar Es cuatro Pero también tenemos Un nueve Que no es divisible Ni entre ocho Ni entre dos O sea que por ningún lado Podría ser factor común Por agrupación En el de abajo Si podría De pronto Por cantidad de términos Pero visualizando Las agrupaciones No me saldrían ninguno ¿Listo? Por ese motivo No se puede Entonces jóvenes ¿Qué haríamos? ¿Qué haríamos? Súper fácil Lo primero que nosotros Vamos a solucionar Cuando lo podamos hacer En ningún caso Factorización Es pensar en división sintética Señorita Giselle ¿Me puede decir por favor ¿Cuál es el primer paso? ¿Cuál era el primer paso En división sintética? Revise su cuadro No se está en su cuadro No, ordenar Bueno Ordenar de mayor a menor Pero ahí están ordenados ¿Qué? Paso uno ¿Cuál era? Lo voy a hacer al mismo tiempo En los dos Voy a hacer las dos divisiones Sintéticas Al mismo tiempo La de arriba Y la de abajo ¿Cuál era, Julián? Muy bien Del término independiente O sea, del término solo ¿Listo? Divisores Divisores Del término independiente Divisores Del término independiente Termino independiente En el caso del numerador ¿Cuál sería el término independiente? ¿Quién me dice? Cuatro Muy bien El cuatro Entonces vamos a sacar De una vez De una vez Vamos a hacer la división sintética De los dos Para que nos rinda ¿No? Entonces Señor Juan Pablo Eso que se aprende Como en tercero primario Juan no aprende Yo no me acuerdo Cuando los divisores Como en tercero Señor Juan Pablo Dígame por favor Los posibles divisores De cuatro No, que se pueda dividir el cuatro ¿Con qué números primos Se puede dividir el cuatro? Dos Pero ordenadamente ¿A uno? Uno Porque cuatro divide entre uno Pues da cuatro Sería uno Y adicionalmente a eso Acordémonos que estamos Con divisiones En álgebra Y la álgebra Utiliza tanto Todos los números reales Que serían los positivos Y los negativos O sea que ese uno Me sirve tanto positivo Como negativo Listo Otro divisor De Lo dijiste tú Juan Más o menos dos Más o menos dos Muy bien Y el último divisor De cuatro ¿Cuál sería? Más o menos cuatro Más o menos cuatro Listo Profe Pero ¿Por qué sacamos Estos divisores? Porque estos divisores Son los que van a ser Los Los El divisor De De la división sintética Vamos Dijimos que íbamos a hacer Al mismo tiempo La división sintética Con el otro Entonces significa Que necesitamos Los divisores De quién De dos Entonces vamos a hacer Los divisores de dos Lamentablemente Dos es un número primo Solo tiene dos divisores Que sería Uno y dos Muy bien Entonces quitamos Este cuatro de acá Y sería uno y dos Listo Paso número dos Súper fácil ¿Cuál era Juan Diego? Eso está en En su cuaderno En su cuaderno Que usted nunca copió Lamentablemente Lamentablemente ¿Cuál era? Coger qué O seleccionar qué O sacar qué O extraer qué Los qué Los coeficientes Se llaman Extraer los coeficientes De cada De cada Termino del polinomio De manera Ordenada ¿No? Para esto deben estar Ordenadas De mayor a menor O sea de forma De mayor a menor Extraer los coeficientes Del polinomio Ordenado Ordenado Y cuando hablo De ordenado Siempre tiene que estar De manera Descendente No, no, no El polinomio El polinomio O sea X a la 5 X a la 4 X a la 3 X a la 2 X a la 1 Y el término solo Siempre debe estar Ordenado Normalmente Esos ejercicios Siempre uno Nos coloca ordenado Pero No falta el ejercicio Que estés ordenado Para que lo tengan en cuenta Bien